Hola cáncer, en la salud procura pasar algún rato en un lugar natural donde haya plantas o animales porque necesitas despejarte en el día de hoy. Si no es posible, camina, distráete. Es menester que hoy desconectes tu sistema nervioso para que no te agotes mentalmente, pues te esperan días bastante agitados. En el aspecto económico-laboral podrías extraviar algún documento muy importante pues tienes tu cabeza en las nubes. Es vital que no te atolondres y pongas todo en su sitio, especialmente si te estás mudando, trasladando en estos días, ya que el tránsito planetario de hoy tiende a envolverte algo distraída o falta de concentración. Y por último, en el aspecto emocional, tal vez estés dejando de hacer las cosas que una vez acercaron a esa persona al nido y lo estás descuidando. Vuelve a ser tú y verás como la vida te sonríe nuevamente. Hasta mañana cáncer.